Hola, quiero ponerte con mi vida Hola Hello guys, quiero comentarles que ahora me dirijo a una discoteca en la zona del poblado de Medellín Este carro quiero tener algún día, yo sé que sí Esta es una discoteca la cual están inaugurando Llegamos acá y por aquí pasar un rato con los amigos Mi amigo Raúl dando todo su sentimiento en la canción Y también pues por acá mi amigo Díaz y Arleti, una hermosa pareja dando también todo su sentimiento Y siendo sinceros, yo por mi parte no me sé de esta canción, sí la he escuchado pero no es mi tipo de género y bueno, pues por acá, intentando darla con toda también Bueno, yo listo porque ya el ambiente se está empezando a calentar y darla con toda esta noche Y este sí es mi gusto de música Y bueno señores esto ya se prendió y mi amigo Raúl ya empezó a darla con toda Seguimos con toda La pasamos súper chévere con el parcero Raúl Esta noche se ha terminado ya Entonces nos vamos Ya gracias a Dios es otro día Ahora nos dirigimos al planetario de Medellín Comenzando podemos ver la simulación de Júpiter También la Luna Cómo está conformado el sistema solar y entre otras cosas Viendo y probando aquí la energía estática de cómo fluye a través del cuerpo Ay, marica, sí Sí Ay, marica, ya no Póngala en toda la mano No, eso pasa mucho No, entre más poquito le pongo más le pasa Ojalá de una No, pasa electricidad Sí No alcanza No, se lo le da Parece de pronto Ah, sí alcanza Parece de pronto en la banquita Pues ahí pega el suelo Está entrando mucho Sí Sí, ahí ya Ay, sí Sí Chévere Sí 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 Y estamos aquí en la simulación de un terremoto de los más fuertes que han habido ¿Pero el terremoto así? No Así no sale nadie Güey No 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 Y ahora imagínense aquí que no hay nada Con las cosas Eso No 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 Esto Pero Este es el transcurso del planeta De cómo en los años Se ha conformado O ha cambiado su estructura En 250 años Sería así Después tuvimos una corta clase De cómo se constituyen las constelaciones Armamos esto Para la dirección de las constelaciones Y el transcurso de los años Vemos también Lámparas de lava Yo viendo esta maqueta Me imaginé goxila ahí Se ve así Nos dimos cuenta que se estaba filtrando el agua En el planetario de Medellín Por un aguacero que cayó Aquí podemos ver un fósil de una tortuga Demasiado grande Pasamos por este mural de películas de hace muchos años Y al alejarte puedes ver el rostro de un alien Con la puerta de las películas Ya terminando Nos dirigimos ahora al domo planetario Para ver un show de animales celestes El cual no me había dado cuenta Porque pensaba que íbamos a ver Una simulación del universo Viendo planetas, galaxias Pero bueno Fue muy chévere Bueno, les comento que ya llegó la hora de partir para Bogotá Con la lluvia de Dios Que todo salga muy bien Espero que todo lo que les haya mostrado en este video Les haya gustado Y bueno chicos A sonreír siempre Ya pues por aquí Ya la última vista De Medellín Hermoso atardecer Veo que hoy nos llovió Todas las tardes Aquí llovió Pero hoy no Quiere decir que Así nos despide de Medellín Hoy con las mejores envergas En el transcurso al aeropuerto Pasamos aquí por unos túneles Este túnel pues no fue tanto Pero me sorprendió este Que demoramos casi como 8 o 10 minutos Ya que eran como 8 kilómetros Me dijo el conductor Y es el más largo de Latinoamérica Salimos, 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 salimos Estamos llegando aquí al aeropuerto José María Córdoba Y llegamos súper temprano Ya que tuvimos que entregar el apartamento Ya nuestro vuelo es a las 9 y media de la noche Y nos falta por aquí un cafecito frío Ya ha llegado nuestro avión Ya estacionándose Y listos Aquí entrando Con toda la energía Listos para despegar Y hemos llegado al aeropuerto de Bogotá Del Dorado No sé qué ha pasado Con la pasarela de embargue Nos tocó bajar por acá Por escaleras El cual nos recibieron Unas bucetas Para llevarnos a la entrada Del aeropuerto Y bueno Esto fue todo chicos Espero que te haya gustado Este viaje Las mejores energías Soy Andrés Leal Y hasta el próximo video ¡Gracias!